¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vacíamos cuentas bancarias como si nada. Te oyes a ti mismo. ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, Daniel. Vacía las cuentas y luego... Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. ¿Alarga el sistema? Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. Lo hemos terminado. Ayúdame. Daniel, se acabó. ¡Adiós! 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 Maurice. ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pears. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. No volverás a oír hablar de ellos. El árbol No volverás a oír hablar de ellos. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden ver. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orcel? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria? Moritz no me habla, pero seguro que he hablado contigo. ¡No puedo seguir oyendo! ¡No puedo! ¡Seide en Pierce de mierda! ¡Maté a su sobrino y no deja de perseguirme! ¿Quién es este tío? ¡Te voy a hacer! ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. ¡No se cansa nunca! ¡Eh, Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no, lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Moritz te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y... Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Aquí hay un cuerpo. Es de los Viceroyes. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroyes. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada. Tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Bandilleros. Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del estadio. Vale. No me parece normal. ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Y por qué traes a Belvia? Simplemente. Estamos mirando las plantas de la serie. Gracias. Necesitamos a ver el horebre. Medio amigamente muy rápido. Èlio. Nada más difícil. вот拜拜. ¿Has visto algo? Nada, está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroy en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras, te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Vale. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos. No se va a mover si no le damos. No se va a mover si no le damos. Vale, muerde el anzuelo. Oiga, señor. Sí, venga. No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Yo tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. ¡Esto es una mierda! Jay no ha hecho nada malo. Entrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas, babe? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? El tío Didi, cálmate, venga. No les des nada que puedan usar. Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos, los dos. No voy a enseñar nada. Yo sé, ¿estáis grabando esto? Quiero ver a este hijo de puta en la red. No necesito identificación. Te diría que sonriera. Bad Boy, la policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. ¡Vamos! 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 ¿El salán? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, póngámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Ponme con Barry. Ah, pues dile que me llame enseguida. Es una electricidad. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? ¿Me fui? Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? A mí me da igual. Debo irme. Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. ¡Eh! Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Gracias a Dios que no estoy ahora en el estadio. Será un pánico total sin luz. ¡Vamos! ¡Mirad bajo el paso elevado! ¡Sin rastro de sospechosos! Seguimos buscando. Vamos a mirar por el norte de vuestra posición. Vamos a mirar por el norte de vuestra posición. ¡Mirad bajo el paso elevado! 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 Sí, brigada. Sospechoso desaparecido. Vamos a asegurar una alerta. Lo necesitaba. Mucho. Al fin tengo al maldito asesino. Solo tengo que pasar, pero ¿cómo? He presionado a Maurice. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa al loco Roy. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. La tortura no va a funcionar. Perdona, perdona. Vale, vale. Sí, sí, sigo aquí. ¿Qué estás mucho? He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera. Ocho. Ben, here we go. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía Como los dos salimos ganando Compartiremos lo que tenemos Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS Aún estoy trabajando en algo mayor Dame tiempo He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador Jordi Jean Al principio era escéptico porque el tío es un escéptico No se calla ni debajo del agua Se empeña en ir trajeado Pero hasta ahora cumple Ha ayudado a sacar un nombre Maurice Vega ¿A dónde? ¿A dónde sea? No quiero ir a cualquier parte ¡Quiero ir a Pony! Vale, tú mandas Nos vamos a por... No quiero ir a Pony Pony Al poku Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte, esta ciudad está llena de distracciones que no se esconden de mí. No. 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 No.